El hombre siempre ha querido experimentar la libertad de las aves al volar y lo ha logrado gracias a este invento llamado parapente Bueno, bien tranquilo, buenísimo, ahorita voy a hacer unos wing overs, que es una maniobra acro, más o menos Estamos en los previos de la Laguna de Apoyo Aquí podríamos decirle que es la pista de despegue y aterrizaje de Kenwin Zapata un joven de 28 años de edad y con 6 años de experiencia en este deporte extremo como podemos observar está sobrevolando sobre nosotros Kenwin, nos escucha, ¿cómo se siente estar en esa altura? Se siente espectacular, loco, la libertad pura Es un juego extremo que ya está tomando auge en nuestro país que se practica en el borde de la Laguna de Apoyo Turistas nacionales y extranjeros se dancitan en el mirador de Diriomito donde los fines de semana el cielo se cubre de colores con las velas de los parapentes ¿Qué más le gustó? A los de todos los árboles, parece que es un pájaro, estás pasando por encima de los árboles Ya sé más o menos que es volar y que se siente y es el deporte más bonito que hay La comodidad le espera y este espectáculo también que le permite una sana diversión Le damos una puerta más al turista nacional como extranjero y sobre todo de que tiene una gran seguridad Muy bonito, muy agradable, una vista excelente Desportes extremos al máximo, la gente es bien acogedora Robert Reinders es el único piloto que de momento instruye a las personas interesadas en aprender a volar el parapente biplano Más fácil hacer paseos largos para ir a volar en otro lado no siempre aquí, ir a Mombacho, ir a Estelí, Matagalba, esos lados Y es más bonito que un grupo, todo pues Todas las cosas es más bonito, somos animales sociales, de todos modos Si usted decide vencer el temor y retar la altura Aquí puede aprender a volar y disfrutar del espectáculo que le permitirá apreciar nuestras bellezas naturales Practicando, digamos, tres veces por semana, dos horas Vos podés llegar a volar en un mes Un mes y medio Pero, tres veces por semana, dos horas Por un mes, ya te vas a tirar tu primer vuelo ¡Gracias!